Hey que tal gente de YouTube estamos en un nuevo video noticiero de GTA V Online Y en esta ocasión les traigo las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana Que como saben estas bonificaciones estarán disponibles a partir del día de hoy Hasta el próximo día miércoles 25 si hasta navidad Así que todo esto estará disponible hasta navidad perros Así que a reventar este video likes a más no poner unos 1000 likes en las primeras 24 horas Y suscríbete perro que vamos a por los 60.000 suscriptores antes de que termine el año Así que sin más comenzamos Y comenzamos este video con el nuevo vehículo que metió Rockstar en GTA V Online Y es el Grotifuria este nuevo super coche de Legendary Motorsport Que tiene un precio de 2.740.000 dólares Como ven aquí ya lo acabo de comprar Y este coche es una mantequita Yo lo estuve probando un poquillo y la verdad es que está bastante bien Y encima si lo tuneamos es de los coches que yo te podría decir Por lo menos de los 10 más rápidos que hay en el juego sin problemas Y ahora pasamos con el regalito especial de Rockstar Porque todos los jugadores que inician sesión el 24 de diciembre Recibirán un montón de regalos en los que se encuentra Un traje de Reno, luces verdes, cañón de pirotecnia 20 fuegos artificiales, entre otras cosas Pero aquí viene lo importante Porque si inicia sesión el 25 de diciembre Si, inicia sesión en navidad Recibirás gratis un paquete aún más grande Y si, nos referimos a que si te conectas en navidad Te van a regalar el Invade Ampersuade RC Tank Es decir, el mini tanque te lo van a regalar si te conectas en navidad ¡Perro! Y sinceramente yo pienso que es muy buen regalo Así que se le agradece a Rockstar Pero aquí los regalos no se detienen Porque si te conectas de aquí hasta el 1 de enero Recibirás gratis las prendas festivas de pijama de cuatros lila La de pijama floral roja Así como el suéter festivo burger Y el festivo de Slime Verde O algo así se llama Todo esto obviamente gratis Con que te conectas hasta el 1 de enero Y en esta semana tenemos dos coches en la ruleta del casino Porque tenemos como primer vehículo principal El Ocelot Arden Envuelto en la pintura de diseño de Muérdago Disponible a partir del día de hoy Y tenemos el Bapit Clique Con la pintura de diseño Feliz Cliquedad Algo así se llama Disponible únicamente el día de navidad En la ruleta de la fortuna del casino Pero con que te conectes a partir del día de hoy Hasta el próximo 25 de diciembre Te regalarán la pintura de diseño Muérdago Y ya se la saben la mayoría Pero no es broma cuando les digo Que si dejan su like en este video Y se suscriben que es totalmente gratis Tienen muchas más posibilidades De que les toque el vehículo En la ruleta de la fortuna En las próximas tiradas en esta semana Y ahora muy atentos Porque pasamos con la sección de los descuentos Así que empezamos con las propiedades Empezando con el 50% de descuento Para todo lo siguiente que son La sede del club de motociclistas Todos los negocios de moteros Las oficinas de ejecutivo Los búnkeres Los hangares Y las instalaciones Todo esto que acabo de decir Con 50% de descuento Y ahora pasamos con la sección de los vehículos Con la lista Bueno ya como se ha combinado El Pegasi Tesseract 40% El Imponte Deluxo 30% El Avenger 40% El Truster 40% El Stromberg 40% El Kuruma Blindado 40% El Buckingham Akulatro 40% La HVY Caminante Insurien Personalizada 40% de descuento La PC 40% también Bueno Barrague Y el vehículo Antisturbios También tiene el 40% de descuento Y por si se les pasó algún descuento Aquí se los dejo en la pantalla Y ahora pasamos con los beneficios Exclusivos para los de Twitch Prime Porque los miembros de Twitch Prime Que hayan vinculado sus cuentas De Twitch Prime Y de Social Club De Rockstar Games Recibirán el negocio Maquinitas de Pixel Pits De Paleto Bay Gratis Y se les devolverá el dinero Dentro de las 72 horas Después de haberlo comprado Además de que disfrutarán De un 10% adicional De todos los descuentos Festivos mencionados anteriormente Y hasta aquí el noticiero Gente que en serio Espero que les haya gustado muchísimo Que si yo sé que faltó Que metieran los dobles Para los negocios de moteros O bueno Los del seguro ser Que hubieran metido algo doble Para que así pudiéramos Hacer ventas en directo Pero bueno Con que hayan regalado El tanquecito ese Para navidad Está excelente sinceramente Así que ya sabes Que si te gustó este video Me puedes regalar tu pulgar Arriba Al cual no te cuesta absolutamente nada Al igual que suscribirte al canal Que vamos a por los 60 mil suscriptores Antes de que acabe el año Que yo sé Y confío en ustedes De que sí podemos llegar A esa grandiosa meta Así que sin más gente Ya saben Yo soy Warris Barrel Me despido Hasta aquí el video del día de hoy Y sin más Ah sin más Chau